Hola, 6th grade students, ¿cómo están chicos del sexto? Ok, en página 9 tenemos un nuevo tema a desarrollar. En el caso del título, la verdad que hubo un error. Quiero que corrijan eso, por favor. ¿Por qué? Sobre sustantivos, pero en inglés en realidad no se dice de esta forma. Se dice nouns. N-O-U-N-S. Nouns. Si pueden, por favor, corregir ese detalle. ¿Sí? Y bueno, recuerden que en la clase anterior les había dicho que el tema que vimos en la clase pasada tenía algo de relación con lo que vamos a hacer en esta clase. Bueno, y acá tenemos una lista de sustantivos, todo lo que tiene que ver con el ámbito escolar. ¿Ok? Nouns. Y si hablamos de nouns, en forma general, los sustantivos son todo lo que tenemos alrededor y podemos ver, y en ciertas casas tampoco no ver, todo lo que nosotros nombramos, lo que conocemos con un nombre determinado. Por ejemplo, portaminas, libro, casa, a los compañeros con su nombre propio, ¿verdad? Con el, eso que se le dice, sustantivo propio, que es que tiene su nombre y lo conocemos así, a lugares, a ciudades, a, bueno, todo lo que tenga que ver en lo que conozcamos en relación a personas, lugares, cosas, todo eso son los sustantivos. Y en este caso tenemos sustantivos desde el ámbito escolar, ¿sí? Que son una mayoría, aquí tenemos 50 palabras. 50 words. ¿Y qué es lo que van a hacer acá? El trabajo va a ser, digamos, lo más simple posible. ¿En qué sentido? De que vamos a buscar, por la gente que está en su casa por lo menos, va a ser un poco más cómodo. Vamos a buscar en un diccionario, o también puede ser en internet, las dos herramientas que siempre yo sugiero para utilizarlos. Vamos a buscar el significado de cada una de estas palabras que tenemos aquí y lo ubicamos en la, en la columna que está a la derecha, ¿sí? Es la vamos a buscar todo el significado de las palabras. Si manejamos el significado de alguno, súper bien. Y, bueno, completamos esto, toda la traducción al español de este vocabulario. Y en la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios sobre ese, ¿sí? Entonces, por ahora, por el momento, es el buscar el significado nada más en español de estas palabras, ¿ok? Ante cualquier duda, ya saben que podrían escribirme al WhatsApp. Y... también estaré respondiendo por la tarde alguna duda si existe, ¿ok? Goodbye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!